Estas manos de rojo están manchadas por todas las veces Que yo en mis sueños te he asesinado con tanta pasión Enjuagaremos aquellas veces que dijiste que me amabas Un poco de veneno y aguarrás, sumérgete un poco más Porque tú, muerta y estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar